permitida por escrito de la Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la misma. Memorando número AN-COCA-2024-0174-M, de Quito Distrito Metropolitano, 10 de octubre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto, alcance el memorando número COCA-2024-0171-M, de mi consideración. Con un cordial y atento saludo, en alcance el memorando N-COCA-2024-0171-M, se emociona la señorita Doménica Vincelor, para que sea la delegada de la Función Legislativa para la Comisión de Selección para la Renovación Parcial de las y los Consejeros del Consejo Nacional Electoral. En cumplimiento con la resolución número CPCS-PLE-SG-039-O-2024-0407, de 25 de septiembre de 2024, misma que en su parte pertinente manifiesta, disponerse proceda con la notificación al presidente de la Función Legislativa para que dentro del plazo de tres días, contabilizados a partir de su notificación, remita una nueva delegada que cumpla lo contemplado en los artículos 20 y 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Partición Ciudadana y Control Social, así como el artículo 12 del reglamento IBIDEN, a fin de continuar con el trámite correspondiente, remitido mediante oficio número CPCS-SG-2024-0554-O-F. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Camilo Aurelio Salinas Ochoa. Hasta ya lectura de la moción, señorita Presidenta, misma que también ha sido ya difundida a las curles electrónicas de las y los asambleístas. Por favor, proceda a tomar registro y posteriormente la votación. Con su autorización, señorita Presidenta, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Camilo Salinas. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curles electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señorita Presidenta, me permito informar que una vez que hemos superado los problemas en curles electrónicos, podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Me permito informar que contamos con 121 asambleístas registrados. Gracias. 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 Cierre la votación, señor secretario. Con saturación, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 86 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 35 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Camilo Salinas. Señoras y señores legisladores, procedo a clausurar la presente sesión. Se toma nota, señorita presidenta. Se clausura la presente sesión, siendo las 10 horas con 9 minutos. Por favor, señores legisladores, les solicitamos que no se desconecten de la sala Zoom. En breves minutos vamos a estar instalando la siguiente sesión convocada. Gracias. Se toma nota, señorita presidenta, en el tiempo de tres minutos para hacer el cambio electrónico y con eso podemos dar comienzo a la continuación de la sesión número 964. Gracias. Recording stopped. Recording in progress. Recording in progress. Recording no se desconectunes de la sesión. Gracias. 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 Gracias.